Según ha podido saber esta redacción de Canal Palma del Río, se están instalando en Palma del Río tres puntos de carga para vehículos eléctricos en nuestra ciudad, frente al Teatro Coliseo, frente al Edificio de los Bombos y frente al Espacio Joven de Formación y de Ocio. Son puntos de recarga que está instalando la empresa Termoecosol, empresa palmeña, que tras la adjudicación correspondiente por parte del Ayuntamiento de Palma del Río, pues está instalando estos días estos puntos de carga para vehículos eléctricos, que son los primeros que instala esta empresa palmeña a petición, como decimos, del Ayuntamiento. Son puntos de carga que están asociados a una pasarela de pago que próximamente se definirá cómo se realizará, si mediante tarjeta o incluso a través de una aplicación móvil, según nos cuentan responsables de esta empresa palmeña, y que de momento se desconoce la forma en la que se va a iniciar este servicio, si prepago o de forma gratuita, y que imaginamos que en los próximos días desde el Ayuntamiento de Palma del Río nos darán más detalles. Los vehículos eléctricos podrán cargarse en estas estaciones de carga entre 4 y 8 horas, dependiendo del vehículo eléctrico y de la selección que haga el usuario, bien en esa aplicación o bien en ese punto de carga. Como les digo, conoceremos más en profundidad sobre este asunto en los próximos días y se lo avanzaremos aquí.